¿Qué dice mi raza? Bienvenidos a otro video El video de hoy día de hoy se va a tratar Que nos vamos a llevar el Racer Le vamos a ir a meter mas sistema ¿Le vamos a meter mas sistema o no mister? Que se haga mas ruido Que se haga mas ruido para el sábado A ver pídeme esta madre Mamá para que miren donde cerco la perra Ah ya traemos las Pips camisas nuevas a la vez Amarrar a lo largo Somos ingenieros mexicanos No quiero tanto pinche muandol Mira la madre Amarramos de aqui Ya lo amarré Mira mister Este Si con ese cincho Vamos a ver Bueno este no porque están dentro Listo es para el Mardi Gras Pues ya estamos listos Para irnos A ver si se oye bien o Y ahí nomas le dimos una amarrada Y ahora ya la brava Vamonos Cierro mister A ver que tal se oye el mamalón Ya nos vamos Andamos bien empiarradas con la 38 Super Puedo decir A ver si no se nos cae a la verga No Nada creo que se caiga Ahí va Entendido Va bien amarrado por Amarres nobles No vete a la verga lo amarraste tu Si brincamos aqui es que viene bien amarrado Vamos a ver Oye que se fuera saliendo la verga Oye las llaves Se las dejaste puestas Si Hijo de tu pinche Le dejaste las llaves puestas Hombre no vales cabeza Aquí andamos en la A ver Nos pasamos la luz Nos valió ver Y luego donde ver Y luego donde ver Aquí vamos por todas las pinches Esta fue la escuela que fui yo La entrego en construcción Hoy Y luego con esas Cómo olvidar eso cuando andaba aquí la En el Honda 99 Jejejeje Bueno amarrados aquí vamos llegando Vamos a dejar el carrito Me la van a poner unas bocinas Como les había dicho Aquí vamos a ver ahorita A ver cómo lo deja el camarada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí el camarada tiene de todo miren Estoy planeando en ponerle uno de estos a la negra Miren Lo que le vamos a hacer Le vamos a hacer algo mamalón ahorita Bus out system Bus todo a la verga Que retumbe compadre Que retumbe Que se oiga pa'l sábado Que se oiga machín De nuevo Por bocina Para que vaya derecha el acusticador Para que se oiga Las vamos a poner las dos aquí por un lado Al lado Aplotarles de su frente Como es mi Se oiga el perro Algo así que se encuentre Si ahí mero Para que tenga sonido así que todo derecho Se lo vas a correr todo el cable y todo el pedo Todo nuevo O ya es Puro camper Ya está Lo va a hacer ¿Usted se lo avienta o qué? El mero el chingón Ya está chingón Este va a hacer el gallo que se la va a rifar ahorita Va a quedar buena en un obvio es todo ver nada más porque llega se revienten las orejas la nueva que voy a comprar hoy pero la nueva crees que te hacen aún no me miras en una forma de tocar esta madre mamá no quiero nomás para que miren locales que se no necesitan ninguna pinche de llantera aquí hay de todo vámonos a botanear a ver qué botanía antoja el niño comer que se le antoja qué le parece un bufetón atascarnos de cómo se llaman los morciélagos bueno mi razón así ya comimos cuantos morciélagos te metiste ya se trae como unos tres morciélagos a la verga a ver si no me da sueño a la verga nos va a dar el mal del puerco a la verga nos va a dar el mal del puerco a la verga que traigan los pinches marranos y luego se duermen a la verga aquí vamos a pegar para la bodega del Kurt vamos a ir a levantarlo porque va a ir a levantar su racer nomás el pedito que le aventé le aventé las migas no se va a levantar un pedo de este jajajajajaja how are you doing Kurt? se acaba de pasar de él aquí está pasando un biche de L.S.wapa 196 en Pablo qué onda Kurt? se está diciendo una un ba un poco de suerte qué le pasó? tronó el corazón? no güey le vamos a meter a meter este en la nelson y le vamos a meter una L.S. una L.S. una L.S. es una mierda qué bien where are we going pa? hoy me tocó a mí grabar lo puedo grabar? we going to cross aquí vamos la bestia del Kurt quién sabe qué le va a ir a hacer qué rines qué sistema qué vidrio no se raja la pinche prieta le vale verga le vamos al mamalón a ver qué tal lo dejan ahorita a ver qué tal lo dejan ahorita ahora hay muchos pull up aquí con el vato que le va a arreglar no sé qué le va a hacer al carrito así vamos a ver ahorita vamos a ver ahorita a ver si quepo la verga en esta a ver no mames güey pum se mata se preguntarán por qué traigo el carrito de lío ahí viene el lío para acá no quepo pure animal bueno pero todos están alistando para el sábado everybody is getting ready for Saturday or what? yeah we gotta show up man I thought you getting ready for Saturday Oh you're not going I'm going for sure I'll be there and we'll flick the floor as early in the morning Ahhhh Get into the park the Father in No Victor And that's your Father in No What the Please todo da güey o no mas tantito todo o no mas tantito de la mitad para atrás del pescuezo para atrás no mas chinga bato what's up little man do you like my shirt what do you think what do you think what do you think of the new brand Brockboy is coming soon little man right here mi raza el camarader me hable que el carrito ya esta listo vamos a ir a levantarlo a ver que tal quedo ahorita los miro ya no estamos llegando y oiga como se oye esta madre oiganlo esta madre se oye raja su puta madre güey se oye mamalón miren dale 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 pues ahora si mi raza ya quedo listo para el sabadito con sus cuatro bocinas mirenlo que tal se oye mister mamalón de eso se trata la verga para los jales aquí anda el camarada verdad güey que vengan y te echen la vuelta cuando ocupen un jale de esos desculpen algo se echen la vuelta para acá de eso miren 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 chécate miren 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 bueno mi raza eso fue todo por el día de hoy no más trabajar en los racers tenerlos listos para el fin de semana Y pues mañana voy a tener que trabajar en esta Mañana le toca uno a esta Vamos a conectar de todo lo del litro Correrle todo para atrás A ver que tal también sale el video de esa para mañana Espero que les guste Denle un like y un subscribe Y los miro en el próximo video